Muy buenas tardes. En esta tarde ya no estamos viendo esa actividad de precipitación como anterior, como las horas anteriores. Como pueden ver en mi radar, en horas de la tarde estuvimos con mucha actividad de precipitación que inició desde las comunidades hacia el norte y cruzando toda nuestra área. Vimos tormentas eléctricas en esta área y también esos chubascos aislados. Podemos ver algo de precipitación más hacia nuestras comunidades hacia el sur en Hebronville y Falfurias. Sin embargo, no tan fuerte como lo hemos visto en el día de hoy. Ya para las 6 de la tarde estaremos con mucha nubosidad y en horas de la noche se estará despejando aún más. No se espera esa actividad de precipitación este fin de semana. Sin embargo, la potencial de lluvia que podemos ver es de hasta 2 pulgadas en la comunidad costera posiblemente en porciones de Kingsville, Corpus Christi y Rockport y más hacia el interior entre media pulgada hasta una pulgada de lluvia. Lluvia muy significativa. Sin embargo, estamos ante estas alertas en el tiempo de advertencia por inundaciones costeras y también ese riesgo de inundaciones repentinas en nuestras zonas localidades. En especial esas comunidades que son propensos a inundaciones deben manejar con mucho cuidado y evitar esas zonas inundadas. Ten mucho cuidado a la hora de conducir. En cuanto a las temperaturas actuales, 84 grados en Corpus Christi, 80 en Vivo, Port Arantes, 82 grados, Hebronville, 80 grados. Aún viendo esa actividad de precipitación en Hebronville con cielos mayormente nublados. En cuanto a las próximas horas, las temperaturas en el rango de los bajos ochentas y a partir de las ocho a las ocho descienden a esos altos setentas. En cuanto a la sensación térmica, mucho mejor para esta noche. Como pueden ver, se va a sentir cerca de los 90 grados a las seis de la tarde. Normalmente estamos entre 90 y 100 grados con la sensación térmica. Así que con esta lluvia y esta nubosidad que estamos viendo, se siente mucho mejor. En cuanto a mañana, podemos esperar una sensación térmica de hasta 91 grados. Resumen del tiempo. La lluvia que vimos hoy y altas mareas provocó inundaciones costeras y aún podemos ver esas inundaciones localizadas en nuestra región. Así que conducen con mucho cuidado. Corrientes de resaca. Podemos ver ese alto riesgo de corrientes de resaca. Así que mucho cuidado en la playa. Frente frío. Tenemos un frente, un segundo frente frío en camino llegando este fin de semana y estaremos viendo temperaturas más frescas en los altos setentas que llega el viernes y el sábado. ¡Gracias! ¡Gracias!